El Presidente de la República encabezó la segunda reunión del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Pública con directores y administradores de las diferentes instituciones gubernamentales. Patricia Dupré está en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El encuentro que se desarrolló a puertas cerradas por espacio de más de una hora se enfocó en la implementación de las políticas de transparencia, tecnología y libre acceso a la información que tiene la ciudadanía. De acuerdo con la Dirección de Contrataciones Públicas, se trató de un plan piloto que pone en funcionamiento el Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública. Lo que se busca es unificar todo y desde el gobierno da el ejemplo porque si le pedimos a los ciudadanos que cumpla con la ley, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Mientras, el director de los Programas Especiales de la Presidencia dijo que los principales retos están en la implementación de la tecnología. Cada vez es más riguroso, tema de transparencia, tema de los sistemas de control de parte de la Controlaría, los controles internos, todo el tema del control de los recursos humanos, todo el sistema de control del gobierno. En transparencia vamos bien, en otro tema tenemos que seguir avanzando para alcanzar los niveles que tenemos que alcanzar. El Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Pública fue puesto en marcha en septiembre del pasado año, cuyos fines son transparentar las acciones de las instituciones gubernamentales. Por el momento son las informaciones con esto, retorno con ustedes al estudio. Gracias Patricia, buenas tardes.